Bienvenidos mis queridos writers. En el vídeo de hoy te voy a mostrar qué es lo que yo hago cada mes para tener mi dinero bien organizado. Mi nombre es Alejandra Rodríguez y estás viendo WriteIt Finanzas. Para organizarme yo utilizo la bitácora financiera WriteIt. De hecho, si me conoces sabrás que esta bitácora la he creado en base a lo que yo necesitaba y luego la he mejorado para que sea más versátil y para que se adapte a distintos tipos de situaciones financieras. Y así como yo me he creado mi propia bitácora, tú también te puedes crear la tuya propia. No necesitas más que un cuaderno y un lápiz. Lo más importante es lo que tú le pones dentro. En este vídeo te voy a mostrar lo que yo hago cada mes y algunas opciones que te pueden ser de utilidad. Lo primero es elegir un día para hacer las cuentitas. A este día yo lo llamo día D. D de dinero. Este día tiene que ser lo más cercano a la fecha de cobro. La bitácora financiera WriteIt es perpetua, es decir, la puedes empezar a usar en cualquier mes del año. Por eso lo primero que hago es completar los datos de la portada del mes. Para el ejemplo vamos a usar el mes de septiembre. Vamos a suponer que nuestro día D es el 30 de agosto, que sería el día en que haremos estas cuentitas. Es lo que verás en este vídeo. E incluso puedes determinar desde qué día empieza tu mes. Esto también te sirve en el caso que cobres por quincenas, por ejemplo. Tú decides cada cuánto harás tus cuentas y en qué fecha empieza cada periodo. Te recomiendo que utilices rotuladores o bolígrafos borrables, ya que al estar trabajando con números es muy fácil equivocarse. Y con este tipo de bolígrafos puedes conseguir que tu bitácora se vea bonita, prolija, sin tachones. Debajo en la caja de descripción te dejaré algunos enlaces donde puedes conseguir este tipo de bolígrafos. Lo primero que vamos a hacer es apuntar la fecha, la fecha de hoy sería, y vamos a empezar a hacer nuestro balance. Del lado izquierdo ponemos todo lo que tenemos y del derecho lo que debemos. En este vídeo no me voy a detener a explicar qué es ni cómo se hace un balance o un inventario ni nada de eso. Solo vamos a ver los procedimientos que haremos cada mes. Por eso te recomiendo que si eres novato le eches un vistazo a los otros vídeos que hay en el canal o te recomiendo que hagas el curso de finanzas personales para principiantes donde aprenderás cómo funcionan todas estas herramientas básicas que necesitas utilizar para gestionar tus finanzas. supongamos que tenemos una cuenta corriente con 2.500 euros, otra cuenta con 5.000 euros, una caja de ahorro con otros 5.000 euros. También tenemos inversiones en bolsa por valor de 15.000 euros. Nuestro inventario tiene un valor de 150.000 euros y también tenemos dinero en efectivo. Pero esto de momento lo vamos a dejar en blanco porque todavía no lo hemos calculado. Luego volveremos a esta página. De deudas tenemos una tarjeta de crédito de 150 euros, una hipoteca. Recuerda que aquí va el total que te falta pagar, no lo que pagas al mes. Lo mismo con el préstamo. Supongamos que tenemos un préstamo de coche, pues pondremos el total que nos falta pagar, no la cuota. Ahora vamos a sumar toda la columna que nos da 23.150 y de momento lo vamos a dejar así. Luego volveremos a esta sección. Lo siguiente que voy a hacer es apuntar los ingresos del mes anterior, lo que generé el mes anterior que tengo disponible para gastar este mes. Si estamos por empezar el mes de septiembre, entonces vamos a apuntar todos los ingresos que obtuvimos en agosto. Aquí tienes espacio para poner distintos tipos de ingresos. Si solo tienes uno, te sobrarán espacios, no te preocupes. Pero lo ideal es que tengas varias fuentes de ingresos. Por ejemplo, aquí vamos a poner los sueldos. Supongamos que son dos personas que generan ingresos. Aquí puedes ponerle el nombre de la persona, el nombre de cada uno. Vamos a poner un sueldo de 1.500 euros y otro sueldo de 1.200. Sumamos el total de la categoría, que nos da 2.700. Y hacemos lo mismo con cada tipo de ingresos que tengamos. Vamos a suponer que tenemos inversiones en bolsa y que el mes anterior hemos cobrado dividendos. Entonces aquí puedes poner el nombre de la acción y la cantidad del dividendo cobrado. Lo mismo. Una vez que los apuntamos todos, sumamos el total de la categoría. Otro ejemplo. Supongamos que tienes dos pisos alquilados. Que te generan renta mensual. La categoría sería rentas o alquileres. Y pones lo que has generado con cada inmueble el mes anterior. Y así con todas las categorías de ingresos que tengas. Lo que sí es importante es que aquí queden reflejados los números netos, no brutos. Es decir, el dinero que tienes disponible para gastar. Después de impuestos y cualquier tipo de gastos que tengas. Luego sumamos todos los subtotales y obtenemos el total de ingresos que en este caso nos darían 4.080 euros. Lo siguiente que vamos a hacer es contar el dinero en efectivo. Para poder poner el dato que nos faltaba. A la vez que hacemos esto, vamos a ir apuntando también el total de gastos del mes anterior. Y esto lo vamos a hacer al final de mes porque hasta que no termina el mes no sabemos cuánto dinero gastamos realmente. Porque aquí van los números reales. Yo lo que hago es poner un clip para así poder pasar de una sección a la otra con facilidad. En tipos de sobres puede que solo tengas un tipo de sobres, pero a mí me gusta separar los que yo llamo sobres de gastos y sobres de ahorros. Que en realidad no serían ahorros en sí, pero serían como una especie de mini ahorro. Ya lo verás. Voy a buscar mis sobres, todos los sobres, los que tengo en casa y los que llevo en la billetera. Todo el dinero que tenga en efectivo lo tengo que apuntar. Vamos a revisar sobre por sobre. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro sobre de la comida. Que nos han quedado 25 euros en efectivo. Este es dinero que no hemos llegado a gastar. Entonces lo voy a apuntar en la hoja de conteo de dinero en efectivo. Por otro lado, aquí también puedo ver el total que he gastado en el mes. Yo hago una línea para dividir un mes de otro. Y este de aquí es el total de gastos de agosto. Es todo lo que he gastado en comida en agosto. Este es el total que voy a apuntar aquí. Uso un color diferente para diferenciar los gastos del ahorro y de las inversiones. Con este dinero que te ha sobrado puedes hacer dos cosas. O lo dejas en el sobre para que se acumule con el nuevo dinero que pondrás este mes. O lo apartas. Si lo apartas, que es lo que te recomiendo, lo puedes utilizar para lo que sea que necesite un empujoncito extra. Puede ser que estés enfocado ahora mismo en reducir tus deudas. Entonces ese dinero lo puedes poner en la deuda que estés atacando primero. O puedes ponerlo en tus ahorros o en tus inversiones. O por ejemplo, un mes, si ya sabes que has cobrado un poco menos o que tienes más gastos, puedes utilizar ese dinero sobrante para utilizarlo como parte de tu presupuesto del mes siguiente. Para que no sea tan ajustado. Vamos a ver otro sobre. Este es el de la gasolina. Marco el total gastado. Lo apunto y pongo el dinero que me queda dentro del sobre. Vamos ahora a ver un sobre de los otros. Los que te decía que son como una especie de mini ahorros. Este, por ejemplo, es el sobre de los vehículos. Que es el que utilizamos para gastos del tipo mantenimiento periódico, cambios de aceite, si hay que cambiar una rueda o llevar el coche al mecánico. Si sé que en un par de meses, por ejemplo, le toca hacer un cambio de aceite, ya voy apartando dinero para eso. En este sobre, por ejemplo, fui poniendo 50 euros cada mes y en los últimos tres meses no he necesitado el dinero. Entonces, este dinero no lo voy a juntar con el dinero sobrante, sino que lo voy a dejar dentro del sobre para que se siga juntando hasta que lo necesite. Otro sobre que utilizo de la misma manera es el sobre de salud. En este caso, este mes utilicé parte del dinero, pero todavía me queda bastante. Al igual que en el sobre anterior, este dinero lo dejaré dentro del sobre para que se siga acumulando hasta que lo necesite. Supongamos que, por ejemplo, si me estoy haciendo un tratamiento con el dentista y sé que en las próximas semanas voy a tener que ir varias veces y sé que voy a tener que gastar cierta cantidad de dinero, pues ya lo puedo tener juntado aquí. Recuerda, apunto por un lado lo que me queda dentro del sobre y por otro lado lo que he gastado el mes anterior. En este caso, 90 euros. Y así voy a hacer lo mismo con todos los sobres que tenga. Reviso el sobre, me fijo si queda dinero, apunto la cantidad que me queda en la hoja de conteo de dinero en efectivo. Si hay un gasto, lo apunto en el registro de gastos del mes anterior con la categoría correspondiente. Y dependiendo del tipo de sobre que sea, quitaré el sobrante de dinero y lo utilizaré, ya sea para pagar deudas, para ahorrar, para invertir, o lo conservaré en el mismo sobre a modo de mini ahorro. Otra cosa importante a tener en cuenta es que en el registro de gastos tenemos que apuntar todos los gastos, no únicamente los que hicimos en efectivo. Entonces vamos a revisar los gastos que hayamos hecho a través de débitos automáticos o pagos a través del banco. Esto lo puedo ver aquí. Esta hoja la veremos en detalle un poquito más adelante. Pero ojo con una cosa, porque aquí estarán apuntados todos los débitos automáticos o pagos que se han hecho a través del banco. Pero no necesariamente todos serán gastos. Algunos solo serán pagos. Recuerda que todos estos conceptos los tienes explicados en el curso de finanzas para principiantes, así que si no lo ves claro, te recomiendo que hagas el curso. En este caso tenemos de gastos el alquiler o la hipoteca, el agua, la electricidad, el teléfono e internet. Y nada más. La tarjeta de crédito, no. El pago de la tarjeta de crédito es un pago, no es un gasto. Una vez que apunté todo, lo voy a sumar y lo voy a poner en el total de gastos con el porcentaje correspondiente. Y con estos datos ya me quedaría completo el registro del mes anterior. Y en el siguiente vídeo vamos a continuar con los datos que nos faltan para este mes que comienza. Así que si no te quieres perder la continuación de este vídeo, recuerda suscribirte y darle a la campanita. Éxitos. Si te ha gustado este vídeo dale a me gusta, suscríbete a mi canal y compártelo en tus redes sociales.